Siempre he tenido amigos sinceros Pero no como el que perdí Era un amigo sincero y tan bueno Que nunca jamás lo veré Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí El tiempo pasa y yo no lo olvido Fue un hermano para mí Dios es tan grande que de mi camino Del mundo se lo llevó Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Siempre te recordaremos Reynaldo González Guanacos Él me ha cumplido la ley de la vida El hombre nació para morir Y para mi alma Él nunca más muerto Lo llevo en mi corazón Hoy ya lo perdí 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 Gracias por ver el video.